El reciclaje es un proceso relativamente reciente, que surgió en respuesta a una creciente cantidad de basura generada en la vida cotidiana. Todos estos desperdicios que se depositan en un basurero pueden ser en parte utilizados otra vez a partir de un proceso de reaprovechamiento de materiales que funciona de forma diferente para cada caso. Este proceso para minimizar nuestra huella ecológica y crear una cadena de reciclaje que disminuya la presencia de residuos empieza con la basura que se saca de los hogares y generalmente nadie sabe qué sigue de ahí en más. Hay diferentes formas de catalogar los residuos y la manera de hacerlo depende de cada municipio. En algunas localidades como la nuestra se pide que pongamos los materiales reutilizables por separado. Estos elementos pueden ser divididos manualmente para ser transportados después a diferentes plantas de tratamiento. En otras partes se pide a los vecinos que separen paneles y cartones del resto de los materiales reciclables como latas, vidrio y botellas plásticas. De esta manera las bolsas son recogidas en diferentes compartimentos del camión o incluso en camiones separados. Un elemento altamente reciclable son las latas de aluminio. Ya en el 2010 Inglaterra usaba suficientes latas como para dar 10 vueltas al mundo. ¿Cómo las reciclan? Primero son separadas mecánica o manualmente y entonces las dividen según el tipo de metal utilizando potentes imanes. Las latas con hierro son atraídas mientras que las de aluminio quedan en la cinta hasta ser trituradas. Los pedazos son entonces compactados en cubos más fáciles de transportar. Así son llevados a la fundición en donde se los expone a nada menos que 750 grados centígrados. Se agregan algunos químicos y la mezcla es esparcida en planchas que enfrían con una fina cortina de agua para después aplanarlas hasta convertirlas en las finas tiras de aluminio que nuevamente formarán otras latas de gaseosa. Con un uso de 15 millones de unidades por día, Inglaterra también recicla muchas botellas plásticas con un proceso que comienza igual que el de las latas, separándolas de otros materiales. Después son lavadas y catalogadas por tipo de plástico utilizando luces infrarrojas. Finalmente se las separa por colores en azul, natural, verde y mixto. Entonces son trituradas, derretidas y recicladas en piezas individuales que pueden ser usadas para fabricar cajas, tapas o por supuesto más botellas. El reciclaje puede tener muchos procesos y fines diferentes. La basura puede reciclarse para hacer muebles, arte o incluso para fines sociales. El reciclaje puede tener muchos팅 sal a sus feitas. Gracias por ver el video